hola muy buenas soy josecano garcía y hoy estamos con el rescate de la once el mega millonario que vale 10 euros más de uno ya conoce cómo consiste estos son nuestros números ganadores y estos son nuestros números si alguno de estos coincide con uno de estos de arriba te lleva el premio que debajo vale si te sale el lingote oro gana 10 veces la cantidad que sale y si sale el fajo de los billetes por ganar 100 euros al instante vale de aquí son los bonos que tienes que tener dos números iguales vale vamos a centrar la cámara un poquito para que sea mejor vale vale bueno chicos gracias por suscribirse a mi canal que cada día somos alguno más apoyar al máximo a este canal los que no se lo que ven los vídeos no se suscriben os invito a que os suscribáis a mi canal y nada y gracias por todo y vamos a si tenemos suerte vale seguimos con la suerte mejor dicho que todavía andremos tiene suerte dejad vuestro like vuestros comentarios y todo vale venga vamos a rascar los números ganadores el 17 19 21 18 y 9 vale empezamos por aquí o por aquí vamos a empezar por aquí venga el 13 nada 2 2 nada 11 nada 12 nada 12 nada 12 nada 5 nada el 15 nada nada 8 nada 14 nada 4 nada vamos a bajar que abajo si no sigamos aquí sí ya que estamos aquí esto tiene pinta de no tocar nada el 6 y el último el 10 vamos a los bonos es de 50 euros 28 y 25 aquí nada es de 100 23 y 27 aquí tampoco es de 150 30 y nada aquí tampoco por nada repasamos 8 5 4 11 6 13 15 14 12 7 2 10 nada chicos no hemos tenido suerte lo más importante siempre ayudar a aquellas personas que trabajan en la 11 vale que están a la soa so y la verdad que hay que ayudar a aquellas personas vale bueno chicos apoyar a mi canal vale os lo pido por favor todas aquellas personas que vean mis vídeos suscribirse que es gratis no cuesta nada dejad vuestro like tampoco cuesta nada y nada chicos espero que os guste el vídeo y hasta el próximo vídeo vale hasta el próximo vídeo hasta luego